¡Qué linda que son nuestras costumbres! Licorería Cachetes Tenemos a la venta sin caniz, vinos a granel y variedad de bebidas tradicionales de todas las bodegas de Camargo. Cachetes te ofrece una variedad de whiskeys, tequilas, rones, vodkas, cervezas, sin caniz, vinos, ratafía, gaseosas, energizantes, licores y cigarrilos. También chuflai, coca machucada y normal. Atención las 24 horas servicio delivery. Cachetes Licorería está en Avenida Emilio Mendizaba al número 811 celular 68 62 14 06. Cachetes tu licorería. Vamos a la tendimia de Camargo, vamos a tomar, a tomar vino tinto, vino blanco. Corrigo el Palabar, vamos a la tendimia de Camargo, vamos a pisar. Uva negra y uva blanca, dulce bichoqueña, albida y la mollar. Tomaremos vino tinto, salido de este lagar. Cachetes, bailar y uva blanca, bailar y uva blanca, bailar y uva blanca, bailar y uva blanca. Bailar y uva blanca, bailar y uva blanca, bailar y uva blanca. Bailar y uva blanca, bailar y uva blanca, bailar y uva blanca. Tomaremos vino tinto, salido de este lagar, bailar y uva blanca, bailar y uva blanca. Bailar y uva blanca, bailar y uva blanca. Bailar y uva blanca, bailar y uva blanca. En Camargo, tierra hermosa, donde el sol es un desinibar. Bailar y uva blanca, bailar y uva blanca. Cachetes, bailar y uva blanca, bailaremos volcayas, bailar y uva blanca. que tienes mandado en medio de los padres. ¡Gracias! Si tu mascota hace el 1 o el 2, el problema es de vos. Los amos responsables que sacan a pasear a sus mascotas deben limpiar los desechos para evitar enfermedades y vivir en un ambiente armónico y saludable. En Bolivia hay más de 3 millones de canes y 9 de cada 10 dueños no retiran las heces fecales de sus mascotas. Es más, ellos indican que su mascota es educada, no defeca en su casa, lo hace en la calle. Cada mascota defeca aproximadamente 300 gramos por día y unos 500 ml de orina. La orina, bueno, se penetra en el suelo y desaparece, pero las heces fecales con el viento, con el sol, se pulverizan y con el viento podemos inhalar nosotros o ir a los alimentos, convirtiéndose en un serio riesgo para la salud pública. Nuestras mascotas son un amor, pero sus heces pueden ser un riesgo. Ellos no tienen la culpa. Si ellos podrían hacerlo, pues lo harían. ¡Hazlo tú por él! Gracias. 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 Gracias.